Y también aprovecho para contestarles lo del ministro Saldívar, presentó su renuncia y ya hoy envío el oficio. Sí, la acepto y envío el oficio al Senado, que es el que le corresponde decidir si se acepta o no se acepta. Después de eso, si la aprueban, yo voy a enviar una terna para la sustitución. Entonces, ya voy a empezar a ver a quién propongo, a ver si tengo suerte y atino, porque he propuesto cuatro y dos, salieron conservas. ¿Cuál fue la causa grada, presidente? Pues eso es cuestión de interpretación. Si una persona ya no quiere continuar en un cargo, no se le puede obligar. Ya lo hice con el ministro Medina Mora. ¿Entonces ya hay anunciado que se suma a la campaña de Sheinbaum, si todavía no concluye el procedimiento de la sustitución de la renuncia? Pues ya eso es otra cosa, ya no me quiero meter, porque eso vamos a dejarlo a los analistas, no, a los expertos. ¿Se han pensado en la terna? ¿Se han pensado en la terna? Sí, sí, sí estoy pensando en la terna. Hablaba de la corrupción, que prevalecía y prevalece en el Poder Judicial y del nepotismo.